Sí, anoche hicimos la segunda lectura, el paso previo a lo que será la audiencia pública, porque la ordenanza de tarifaria requiere esos pasos para poderse modificar. Obviamente el correr de los tiempos, desde que se dio a conocer la tarifaria hasta este momento, los importes específicamente en este artículo que estamos modificando, que son en cuanto a los alquileres del salón de eventos y convenciones, han quedado muy atrás. Sobre todo por el tipo de servicios que se prestan cuando se da en alquiler el salón. Así que desde la Secretaría de Turismo nos comentaron la necesidad imperiosa de que esto se revalorizara, porque los alquileres ya no solamente son para Villa General Belgrano, sino que también hay distintos lugares vecinos que vienen a hacer uso mediante el alquiler del salón y todo, como te decía recién, todos los servicios que implica el alquiler, hacen de que sí o sí se tuvieran que retocar en algunos de los importes. ¿Cuál es la tarifa actual? Mirá, aproximadamente está entre los 700 y los 800 pesos un alquiler con, vos sabés los servicios son el alquiler de las sillas, también el personal que luego va a hacer la higiene del salón, más la calefacción en cuanto a estas temperaturas que estamos viviendo y adecuar el salón para el alquiler. Y bueno, todo eso también tiene un costo que es irrisorio pensar que para la cantidad de personas que se hace uso del salón tenga una tarifa como esa. Así que bueno, hemos estado con estos dos pasos previos, que era la primera y la segunda lectura, para llegar a la audiencia pública el próximo lunes. ¿El único tema que se va a tratar en la audiencia pública? Sí, sí, porque fue el tema de la modificación de la tarifaria en ese artículo. ¿Se prevé prestarlo de forma gratuita en algunos casos cuando se trata de instituciones sin fines de lucro? Lo que se modificó es solamente el importe en el alquiler, no las condiciones, o sea que por supuesto que todo el resto de las cuestiones siguen iguales, como para las escuelas, como para aquellas instituciones sin fines de lucro que tengan necesidad del salón.